Ya conoce los números, por supuesto, ustedes más que nosotros, lo que está teniendo la República Argentina en este momento, 580 y pico de personas infectadas, 12 que han perdido la vida, números que por supuesto se aguarda que crezcan con el correr de los días. ¿Cómo está viendo usted lo que está sucediendo y el trabajo que se está haciendo para prepararse para los momentos más complicados? Bueno, creo que estamos con alrededor de 600 casos infectados y 12 decesos, lo cual es una cifra baja para lo que, por supuesto, uno desearía que no haya decesos, pero es una cifra baja en relación a lo que uno está viendo que pasa en el resto del mundo. Creo que se están tomando las medidas correctas, es probable que se prolongue o ya se prolongó hasta el 13 de abril el aislamiento, eso es fundamental para cortar la circulación. ¿Está de acuerdo, doctor? Sí, totalmente de acuerdo. Probablemente va a tener el gobierno aquí relajando de a poco estas medidas, porque va a haber que buscar un equilibrio también con lo económico-social. Les quería aclarar también que yo soy director ejecutivo del Hospital Ramón Madariaga, por si necesitan saber algo al respecto. Por supuesto, que es el centro asistencial más importante, no solamente de Misiones, sino de la región, ¿no? Porque también, no sé si en este momento, pero se viene a tener gente de Corrientes, de Paraguay, de países vecinos también, ¿no? A nuestro hospital aquí. Sí, siempre, es habitual. Ahora con el cierre de fronteras, al menos de Paraguay, que es de donde venían más frecuentemente, no van a poder llegar. Doctor, recuérdenos, usted es infectólogo además, las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta. Estamos viviendo un problema grave con el coronavirus, pero no nos tenemos que olvidar tampoco del dengue. No, es fundamental que la gente no se olvide del dengue, lo tenía apuntado para referirlo también. El dengue sigue, el dengue no afloja. Y todas las medidas de precaución que el Ministerio de Salud viene difundiendo, no hay que olvidarlas, no hay que olvidarlas, no hay que olvidar de descachar, rizar, no hay que olvidar de que no haya aguas hervidas, de cambiar el agua de los floreros, acordarse de que el mosquito en general sale a picar de mañana temprano y al anochecer, usar todos los repelentes. Bueno, todo lo que el Ministerio viene difundiendo como prevención. Porque el coronavirus va a pasar, pero el dengue va a quedar. Exactamente, lo decimos siempre, doctor dice, acaba de decir lo que decimos siempre en la radio, lo tuvimos antes y lo vamos a tener después incluso del coronavirus al dengue, y por eso el tiempo de quedarnos en casa ahora respetando la cuarentena también debe servir para tomar los recaudos pertinentes, de sacarle todos los criaderos posibles que pueda tener el mosquito en nuestros patios y adentro de las casas. Sí, eso es fundamental respecto al dengue. Y respecto al coronavirus es fundamental cumplir con el aislamiento, cumplir con el lavado de manos frecuente, no usar guantes de látex porque no tiene ningún sentido. Uno ve gente por la calle a veces con guantes de látex que si no se lava las manos frecuentemente es lo mismo porque toca una cosa, otra cosa. El guante de látex es útil con el personal asistencial que realiza procedimientos con pacientes. Después no tiene ninguna efectividad. No compartir el mate, sabemos que el mate es un elemento muy importante para la población, en lo posible no compartirlo tampoco. Y lavarse las manos frecuentemente, con agua y jabón. Si tiene o no alcohol gel se puede usar, pero con agua y jabón es suficiente. El jabón blanco, el común, el que utilizamos para lavar la ropa, dicen que es muy bueno. La barra, sí, sí. Se puede cortar en pedacitos, utilizar un pedacito y descartarlo. Ahora bien, doctor, ese lavado de manos, lo venimos escuchando permanentemente, no es un lavado así nomás, por arribita y listo. Es un lavado que debe durar sus 30, 40 segundos. 20 segundos por lo menos. 20 por lo menos. La parte de arriba, abajo, uñas, todo, todo. Rotando bien entre los dedos, el dorso de la mano. 20 segundos. Con 20 segundos es suficiente. Doctor, el llevarse la mano a la cara, que tenemos muchos por costumbre, ¿es también una posibilidad de contagio? Sí, es algo que todo el tiempo hacemos. Todo el tiempo uno involuntariamente se toca la cara. Pero las manos es una fuente de transmisión muy importante en este caso, porque el virus se asienta en las superficies y nosotros tocamos superficies permanentemente, que no siempre están limpias. Por eso aprovecho también para decir que se deben lavar, limpiar las superficies de todo lo que está alrededor nuestro frecuentemente. Y al llevarlo a la cara, bueno, está muy cerca de nuestra vía aérea e ingresa por la vía aérea. Doctor, en estos días, donde se empiezan a pagar distintas cosas, hoy están cobrando beneficiarios de Asignación Universal, la semana que viene, el 31, empiezan a cobrar los empleados estatales de misiones. Habrá mucha gente yendo a los cajeros y todos metiendo sus deditos en las teclas. ¿Qué recomendación nos da para esos momentos? Mire, la prevención total, absoluta, del 100% de las posibilidades es imposible, porque estamos hablando de algo invisible, que se asienta en las superficies, se asientan las telas. Lo importante es la gente que haga cola, que respete el metro, metro y medio entre uno y otro. Y creo que, en este caso me parece, estoy pensando en voz alta, el banco tendría que tener algún sistema de limpieza frecuente de las teclas que tocan las personas que están en el cajero. O si no, buscar algún otro médico, perdón, algún otro medio, como para evitar tanto contacto. Quizá la gente de epidemiología del ministerio pueda recomendar algo en especial. Exacto. Y si no, si el banco no está tomando las precauciones, igual la gente que va, que toca el cajero automático, que tiene que tocar la puerta, a veces también del ingreso del cajero, recordar que hasta llegar a su casa, hasta donde tenga agua y jabón, no hacer nada más con las manos, doctor, ¿no? Y tratar de tocar lo menos posible. Así es. Exacto. Doctor, nos refería que está al frente del hospital Escuela de Agudos Ramón Madriaga, el hospital más importante de la provincia de Misiones. ¿Qué situaciones están atendiendo hoy en el hospital y qué situaciones no están atendiendo para que la gente no vaya soportando controles policiales y demás y no encuentre allí la respuesta que estaba buscando? No, la provincia está en condiciones de atender toda la contingencia de esta situación. El Ministerio de Salud formó... Me voy a extender un poquito más que el hospital Madriaga. Sí. El Ministerio de Salud formó un comité operativo de emergencia que nos reunimos hace varias semanas para ocuparnos de este caso con todos los directores de los hospitales de nivel 3 y con los subsecretarios, donde se charló sobre esta situación y se comenzaron a hacer en ese momento todos los protocolos de contingencia. Cada hospital tiene su protocolo de contingencia que lo adecua a las posibilidades de cada lugar. En el hospital Madriaga nosotros tenemos la guardia separado, los pacientes que van a consultar por un problema respiratorio de los pacientes que consultan por problemas no respiratorios. La vía de acceso es diferente, el triage donde se los atiende en primera instancia. Me tocó la cara involuntariamente. Bueno, yo también lo acabo de hacer, doctor. Este es una costumbre... Sí, me parece como... Es como cuando somos chicos y nos dicen no hagas esto y lo hacemos a propósito. Sí, como el personaje este que estornudó y se tapó por las manos. El jefe de gobierno porteño, sí. Sí, sí. Pero bueno, es involuntario. Es tan rápido el acto reflejo. Y decía que nosotros tenemos el circuito totalmente diferenciado entre respiratorios y no respiratorios. Tenemos un sector de internación de aislados para estos pacientes. Se suspendieron... Se hizo todo lo necesario para disminuir la circulación en el hospital. Se suspendieron todas las reuniones académicas. Se suspendieron los consultorios externos de todas las consultas que no sean necesarias. Todas las cirugías programadas, menos las oncológicas y las de urgencia, por supuesto. Los pacientes pueden entrar con un solo familiar a la institución. Entonces, todo lo que sea disminuir la circulación de gente dentro del hospital es lo que hicimos. Por otro lado, le quería referir que el hospital Fátima, que está ya preparado para la contingencia, es el primer centro de derivación que en este momento tenemos de los pacientes sospechosos. O sea, los pacientes sospechosos que vienen a Almadariaga o irán al hospital Favaloro, se atienden, se detectan y si se determina que es un caso real sospechoso, se deriva en principio al hospital Fátima. ¿Cuántas camas hay en Fátima, doctor? En Fátima en este momento tienen ocho camas de cuidados intensivos y catorce habitaciones, si no me equivoco, catorce con dos camas cada habitación, alrededor de ese número. No todos necesitan cuidados intensivos. No todos necesitan cuidados intensivos. Por suerte, el ochenta por ciento, eso es muy importante que la gente lo sepa, el ochenta por ciento de la gente que se infecta cursa una enfermedad leve. Es muy bajo el porcentaje de casos graves, sobre todo la gente mayor de más de 60 años y con alguna comorbilidad, ya sea diabetes, ya sea algún tratamiento inmunosupresor, que baja las defensas. Esos son los casos de riesgo y son un porcentaje muy bajo. Esto es muy importante para que la gente esté tranquila. Doctor, ya enseguida le voy a empezar a pasar algunas preguntas de lectores y oyentes, pero le quiero preguntar, ¿es posible que entonces de estos quinientos ochenta y pico de casos que ha informado el Ministerio de Salud, no todos estén internados? Muchos estén probablemente en sus propias casas siguiendo tratamiento ambulatorio en cuarentena. Así es, así es. Seguramente vamos a tener más casos, porque falta, por supuesto, más resultados que el centro Malbran. Pero tenemos pocos casos. Y en Misiones particularmente no hay casos confirmados en este momento. Ahí está. Esa es una pregunta que hacía justamente uno de los oyentes lectores. No hay casos confirmados todavía, todavía, en Misiones. Hay casos sospechosos, pero no hay ningún caso confirmado. Tenemos todos los elementos del laboratorio ya para prontamente realizar el estudio en el laboratorio del ACMI. Ya se descentralizó el Malbran. La técnica, que es una técnica de biología molecular, está el laboratorio del ACMI en condiciones de realizarla. No tenemos ningún caso confirmado en la provincia. En la provincia fue muy, muy importante el corte de clases. Eso fue una medida del gobernador acertadísima. Porque los chicos, si bien prácticamente no se enferman, son vectores muy importantes del virus. Por eso también es muy importante que los chicos no estén en contacto con las personas mayores. Bien. Doctor, ese caso, aprovecho porque es de público conocimiento y mucha gente pregunta el caso del señor que volvió de España y que tenemos entendido internado en el Madariaga. Primero, el señor no ha fallecido. Y segundo, todavía no se tienen los resultados, ¿no es cierto?, de ese estudio. Mire, respecto a ese caso, usted me lo pregunta porque se viralizó una foto de la historia clínica. Eso fue una violación de la confidencialidad de la historia clínica. Eso lo hace la gente que quiere difundir de manera dañina y que no tiene ninguna buena intención. Porque no sirve de nada a nadie difundir un pedacito de la historia clínica y menos crear una alarma que no tiene ningún sentido. Entonces, yo solamente de ese caso voy a decir que el señor es un caso sospechoso, no está confirmado, que vino de España y que está en muy buenas condiciones en este momento. Ah, qué bien. Esa es una muy buena noticia, doctor. Es lo único que voy a referir de ese paciente. Otra pregunta dice, doctor. ¿Los barbijos se pueden lavar? ¿Son reutilizables? Y si es así, ¿con qué los lavo? Los barbijos, después del barbijo común, hablamos tipo quirúrgico, que se usa cuando se atiende un paciente, sirve hasta ocho horas como máximo y se descarta, no se reutiliza. Bien. Doctor, dice, ¿cuándo comienza la vacunación contra la gripe? Porque, bueno, hay mucha gente que quiere empezar a vacunarse. Ayer nos decían que está arrancando estos días. Ya llegó una partida, ya el Ministerio de Salud la tiene, así que entre esta semana y la que viene, yo pienso de que ya va a estar disponible. Bien, doctor. La gente que pueda llegar a tener síntomas, primero tiene que llamar a ese 0800 que la provincia puso en vigencia antes de ir al hospital, ¿no es cierto? Eso es lo mejor, porque se hizo acertadamente también para no colapsar las emergencias. Todo lo que se pueda evacuar telefónicamente tiene que hacerlo así. La gente cuando tiene algún síntoma empieza con tos, con dolor de garganta, tiene algunas líneas de fiebre, llama al 0800 y pide indicaciones. Bien, doctor. Y la última pregunta, Etel González, o Etel González dice, ¿qué diferencia hay en los síntomas entre dengue y coronavirus? No, es bueno. Fundamentalmente, no hay... Me volví a tocar la cara. Fundamentalmente, el dengue, la situación clínica, por algo se llama la enfermedad rompehuesos. Hay muchísimos dolores musculares, hay un eritema, la piel un poquito colorada, y hay mucha fiebre. Y el antecedente epidemiológico, el contacto epidemiológico, también es muy importante. Son cuadros diferentes, que alguna vez pueden ser dificultosos confundir. Pero bueno, en los casos de dudas, nosotros lo que hacemos es hacer la serología para dengue, y también la del sospechoso del COVID. Muchas veces es difícil diferenciar. Es buena la pregunta. Bien. Y hay otro oyente más, le había dicho que era la última, pero un oyente pregunta. ¿Sirven los barbijos de tela de jean? Vi que algunos los utilizan, los lavan y los vuelven a usar. Esos que los hacen, los fabrican caseros en su casa, con otra tela. No. Yo, sí, hay mucha gente fabricando barbijos de tela. Todo, todo, bueno, el de jean no, creo que lo único que hace es que no va a poder respirar, porque la verdad que la tela... Es gruesa. Es muy gruesa, y se va a sofocar rápidamente. Se está en posadas, hay muchísima gente, que en este momento, mujeres que están cosiendo y haciendo barbijos. Esos barbijos, las telas, tienen que tener una recomendación especial para que sean útiles. Nosotros vamos a sacar una información al respecto de qué telas son las que realmente nos van a servir. Eso es una muy buena medida, una colaboración muy importante de la población, y que las telas que sirven va a ser muy útil poder contar con eso. Bien, doctor, simplemente lo despido, contándole algunos mensajes, gente que dice, por ejemplo, Olga Biele, dice, querido doctor, lo conozco y he sido su paciente, en oportunidad de estar internada en el Alexander Fleming. Otros lectores que dicen, a todos los médicos, Dios los proteja, por supuesto, en su persona, saludando la importantísima tarea que están haciendo todo el personal sanitario de la provincia y del país. Muchas gracias por atendernos este llamado, esta comunicación, y responder nuestras preguntas, doctor Miguel Dictare. Gracias a ustedes por llamarme. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Hasta luego.